Hola a todos los saludos a Néstor Bentancourt, Néstor Cines de Hollywood, California para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película mexicana Museo, La Sinopsis, dice Inspirada en hechos reales, la historia sigue a dos amigos que deciden en 1985 adentrarse en el Museo Nacional de Antropología La cinta ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín está dirigida y coescrita por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Gael García Bernal, Leonardo Ortiz Gris y Alfredo Castro Los realizadores han declarado que esta es una versión muy libre de los hechos reales porque eran tal vez demasiado sordidos, oscuros y querían hacer algo un poco más liviano y contar una historia más personal así que no están atándose con los hechos atándose con la verdad y como se dice precisamente en la película esto más bien es como una versión de la verdad y tenemos un narrador que por momentos nos está comunicando cosas que no sabemos si son vamos a decir que realmente se apega a lo que pasó o si es o la interpretación del narrador que está ensalzando un poco la historia y llevándola por momentos a un punto un poco a lo absurdo o si está tratando de recordar realmente qué fue lo que pasó y me gusta que a través de la forma se comunica esto se comunica este aspecto más lúdico con estas ganas de jugar un poco con la forma y no necesariamente que sea todo vamos a decir más estilo documental, realista así que me parece que esos toques le aportan bastante a la película tiene un lado tremendamente afable también en la parte de la historia porque estamos siguiendo a dos jóvenes ladrones que son pésimos a la hora de querer ejecutar un robo de este calibre pero igualmente hay un piso dramático en la historia que viene por un lado sobre todo el personaje que interpreta Guy García Bernal de muy buena manera me parece que las actuaciones son muy sólidas que realiza todo esto, estos actos y la película se pregunta ¿por qué? ¿por qué hizo esto? ¿por qué Juan hace esto? y tenemos diferentes pistas son dos personajes que ya han pasado los 30 años que no han cumplido ciertas metas por ejemplo no han terminado la carrera de veterinaria que siguen viviendo con sus padres entonces están atravesando esta gran crisis que los ha llevado a un punto donde quieren afectar desesperadamente sus realidades no importa cómo sea y si construir se hace lento o difícil a veces se opta por la destrucción o la autodestrucción entonces ese lado me parece muy interesante y también esta falta de comunicación esta distancia que tiene él con su padre principalmente y uno se queda preguntando ok, ¿cuál es el comienzo y cuál es la consecuencia de este conflicto? porque empieza a ser como el huevo y la gallina el comportamiento de Juan es producto del rechazo de su padre o el rechazo de su padre es producto del comportamiento de Juan así que todo eso, esa exploración de ese círculo vicioso me pareció muy interesante como también un poco las observaciones los comentarios que hacen con respecto a qué es preservación qué es saqueo la arqueología tiene un lugar positivo un efecto negativo sobre todo en las culturas del tercer mundo para resumir una obra de arte y de entretenimiento creada para ser accesible al público y no para ser contemplada a la distancia como en un museo los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine ya sea en Facebook o Twitter como desde Hollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com ya don al Néstor Cine denle like al video compártanla con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación Cinefile Geek es lo más interesante hasta la próxima chao